bien hola qué tal madridistas recuerda dejar like y suscribiros al canal vamos con el análisis de hoy de un partido infame en todos los sentidos de Real Madrid tanto en lo deportivo como en los demás la verdad que ha sido nefasto este partido el Girona es un equipo que está en una situación pues prácticamente en el descenso y nos ha empatado en el Bernabéu partido de estos nos hacen que luego no ganemos la liga y estamos cada vez peor el nivel es bastante malo por nuestra parte no sé qué nos pasa en ataque estamos muy mal y bueno en defensa seguimos un poco igual y la verdad que esto tiene mala pinta como no empieza a mejorar no sé si es el mundial o no sé qué es pero esto ya es antes con las exenciones encima estoy ya enfadado como ha sido el partido el Girona perdiendo el tiempo todo el rato jugando a defender el penalti para mí un penalti así de rebote del pecho a la mano después de protegerse en una falta para mí nunca es penalti lo demás sí que puede estar bien pitado pero eso no sinceramente Ancelotti también ha estado mal ha estado lento en los cambios ha tardado mucho la verdad que ha sido un partido muy malo muy malo estamos a un punto solamente del Barça que no para de ganar nosotros ganamos el Barça muy bien pero luego perdemos bueno empatamos perder partidos que deberíamos de ganar sí o sí la verdad que esto es muy malo repito encima el lunes que viene este no mañana no el siguiente en el campo de rayo un partido que también podemos pinchar perfectamente que no estará cross y la verdad que esto apesta bastante no sé si vosotros soy más optimista que yo pero madre mía madre mía como está empezando a tener esto una sensación bastante negativa a ver si pasa el mundial y empezamos a mejorar porque por ahora es bastante negativo todo esto courtois bien el penalti bueno pues no lo ha podido parar pero lo demás bien alaba rudiger bueno a veces hacen cosas extrañas y están un poco fallones en ataque han tenido alguna interesante pero bueno tampoco ha sido su peor partido alaba no mendy carvajal no me han gustado mucho no lo han hecho mal en defensa tampoco bien pero bueno tampoco han aportado mucho en ataque camavinga lo que ha jugado bien no una maravilla pero bueno ha hecho alguna cosilla interesante alguna algún despiste pero bueno modric y crohn ha sido su mejor partido sinceramente ha sido regolero regoleros han fallado más de lo normal en un no han conseguido abrir la defensa del girona lo cual pues es malo para todos porque son los que mejor pueden hacerlo en forma de creación cross ha sido expulsado repito para mí sí perfectamente expulsado yo creo no sé que la segunda lo haya visto yo mal que puede ser también pero a mí aquí la culpa se la he hecho a ánchelo a ti porque nunca cambia en situación de riesgo nunca cambia a modric a cross cuando ya tenían amarilla los dos y pues por mala suerte pues mira ha pasado esto estaba disponible ceballos por ejemplo para poner por alguno de los dos pero bueno no la ha querido hacer pues es lo que hay luego pues en ataque valverde no ha estado en su mejor nivel aunque ha hecho la asistencia rodrigo ha tenido alguna ocasión así medio buena pero sin más se ven hizo se ha marcado el gol y sin más cuando se encierran mucho los rivales nos cuesta mucho marcar goles muchísimo y hoy se ha demostrado también que faltaba benzema aunque con la bueno con benzema mejor tampoco se ganaba pero igualmente se ha notado todo bastante negativo luego los cambios bueno pues ascenso ha tenido alguna clara que ha estado lento un parado en el portero que suplente que no ha parado de perder tiempo el portero es increíble es increíble no sé si la han sacado amarilla no pero ha sido pérdida de tiempo bueno si lanza con amarilla en el 59 pero luego ha empezado a disimular lesiones todo rato bueno y bueno mariano lo ha intentado no lo ha hecho mal militar también tampoco han tenido mucho tiempo ha salido a valverde que no sé si estaba tocado o no otra mala noticia pero mucho mení que hablaban también de que estaba algo también tocado ahora a los jugadores cuando están ahí que sintiéndose un poco jodidos antes del mundial pues ya no quieren arriesgar repito había que irse por delante del barça liga y ahora tengo muchas dudas de que lo hagamos es verdad que contra nosotros los rivales juegan mucho mejor por lo menos en defensa porque contra el barça golea a casi todos los rivales últimamente y a nosotros es que no podemos marcar ni un gol o lo marcamos así de repente y otro gol que nos han marcado otro más un penalti para mí este penalti injusto lo demás sí que estaba bien pitado repito pero esto de penalti me parece bastante extraño no pero bueno toca mejorar sí o sí es un partido muy complicado el siguiente contra el rayo en liga veremos el miércoles contra el celtic hay que ganar sí o sí porque es que podemos pasar hasta segundos y como pasamos segundos y miércoles ahí sí que me voy a poner ya a repartir guantazos en mi mesa de madera así que hay que hacer algo porque esto no puede seguir así no podemos seguir pinchando partidos tan tontos así que bueno dejar vuestra opinión a ver si soy más optimista que yo